La edad de Guadalmanza se inaugura tras las obras de ampliación y remodelación por 34 millones de euros. La estación depuradora de aguas residuales de Guadalmanza triplica su capacidad y añade el tratamiento terciario. Tras una inversión de 34 millones de euros por parte del Ministerio de Medio Ambiente se ha inaugurado la estación depuradora de aguas residuales de Guadalmanza que ha conseguido triplicar su capacidad alcanzando los 100.000 metros cúbicos y ha añadido el tratamiento terciario que permite el riego de campos de gore y jardines con agua regenerada. Margarita del CID, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de Acosol, ha acompañado a la ministra de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, y el alcalde de Estepona, José María García Urbano, en la inauguración de la edad de Guadalmanza. Durante la jornada, los presentes han visitado las instalaciones comprobando la gran labor que allí se realiza. Una apuesta más de Acosol por el cuidado del entorno y por la optimización de los recursos hídricos, que tiene que ser el máxima prioridad para la sostenibilidad de los mismos y en la que trabajamos día a día, puntualizó del SID. Y ahora va, tiene la palabra, nuestra anfitriona, la presidenta de la Mancomunidad, que ha hecho del pacto una forma absolutamente de gobernar. Presidenta. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la asistencia, yo les prometo muchísima brevedad. Quería agradecer especialmente la asistencia de la ministra de Agricultura, de Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, bienvenida, muchísimas gracias por tu presencia. Al delegado del Gobierno de Andalucía, don Antonio San Cabello. Por supuesto, al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal. A nuestro anfitrión, el alcalde de Estepona, José María García Urbano. Y al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, resto de alcaldes, senadores, diputados y autoridades. A esta inauguración, esta inauguración que hacemos hoy, remodelación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Estepona. Construida en el año 1986 para una población que se estimaba para unas 185.000 personas, da servicio a los términos municipales, como han podido escuchar, de Estepona, Marbella y Benavís. En concreto, al núcleo urbano de Estepona, a su zona oriental, al término municipal completo de Benavís, a la zona de Nueva Andalucía, La Campana y San Pedro Alcántara. Gracias a esta ampliación hemos conseguido aumentar el número de habitantes al que le damos servicio, que va a estar en torno a los 400.000 habitantes. Las actuaciones que sean realizadas por una UTE, formada por saneamientos marítimos SA y Sando, en la EDAR de Estepona, son una ampliación y remodelación de las instalaciones de tratamiento existente, pero dado que una parte de ésta se ha demolido sustituyéndola por otras nuevas, se puede considerar que prácticamente estamos ante una obra nueva. En esta obra se ha considerado la posibilidad de reutilización del agua tratada para riegos de campos de golf y jardines del entorno, debido al incremento que hay de la demanda de agua a la escasez de la misma, y esta es la razón por la cual se ha proyectado un tratamiento terciario. La preocupación por el medio ambiente, la sostenibilidad y el cuidado del entorno son siempre elementos presentes en todas nuestras acciones. Deseo destacar que en el anteproyecto se puso especial énfasis en la seguridad y en la versatilidad del funcionamiento de la planta, instalando equipos de reconocida calidad, cuyo alto rendimiento había sido ampliamente comprobado en un gran número de instalaciones similares a éstas, y se ha conseguido. Los nuevos equipos mejoran su rendimiento y ofrecen un servicio óptimo y de calidad a nuestros usuarios. Con una inversión cercana a los 34 millones de euros desde esta depuradora, previo tratamiento terciario y desinfección, se están suministrando 3,3 hectómetros cúbicos de agua regenerada a 20 campos de golf, teniendo disponibilidad de otros 11 hectómetros cúbicos. Como podéis ver, también se ha realizado una especial adaptación al paisaje particular del entorno, minimizando en todo lo posible el impacto ambiental. Son más de 20 años los que avalan la trayectoria de Acosol, que nació con el objetivo de optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y el saneamiento llevado a cabo desde el pantano de la Concepción, en Istán y la Desaladora de la Costa del Sol, hasta los municipios o urbanizaciones que lo solicitan. Desde el año 2011 hemos llevado a cabo una serie de medidas en la gestión que dan su fruto y hoy en día Acosol es una empresa solvente eficaz, centrada en invertir sus ingresos en la mejora de los servicios de agua que prestan los ciudadanos de la Costa del Sol. No solo gestionamos el ciclo integral del agua, sino que realizamos una clara apuesta por el turismo sostenible y también por el respeto al medio ambiente. Eso ha sido gracias al esfuerzo del equipo directivo y a los 473 trabajadores y trabajadoras de Acosol. Ellos son nuestro principal activo. Gracias al trabajo que se desarrolla en esta estación de aguas residuales, podemos realizar una prestación de servicio a los 11 municipios mancomunados, con la reutilización de agua reciclada para el uso de riego de campos de golf y de zonas ajardinadas. La Costa del Sol es uno de los destinos vacacionales más importantes del mundo y el golf juega un papel fundamental para que así sea generando un impacto anual de 940 millones de euros en la zona, imprescindible para la ocupación sobre todo en los meses invernales. La reutilización del agua ofrece ahorros financieros y de recursos, también un ahorro para nuestras reservas hídricas del pantano de la Concepción y de nuestros acuíferos. El tratamiento de las aguas residuales puede ser adaptado y así lo hacemos, para satisfacer los requisitos de calidad del agua para una reutilización planificada. Para finalizar, deseo compartir con todos el primer punto de la Carta Europea del Agua, redactada el 6 de mayo de 1968 como una declaración de principios para una correcta gestión del agua. No hay vida sin agua, el agua es un tesoro indispensable para toda la actividad humana. Muchísimas gracias.